Bienvenidos, esto es Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos y estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes esta semana. Y vamos a comenzar trasladándonos a la ciudad de Paraná, porque en el Día del Periodista, desde la Facultad de Ciencias de la Educación se realizaron diferentes charlas, talleres y una muestra de humor gráfico en el hall de la Facultad. Estamos recordando el Día del Periodista con una semana en la que proponemos distintas actividades que comenzaron este 7 de junio. Una de las primeras actividades con la que abrimos fue un panel sobre experiencias periodísticas regionales donde egresados de nuestra facultad, que cursaron y se recibieron hace poco, presentaron distintas propuestas periodísticas de experiencias que ellos están llevando adelante. En este sentido, este encuentro nos parece importante porque ha logrado que nos reunamos tanto gente de la universidad como gente de distintos sindicatos y trabajadores de la comunicación. Así que, bueno, saludamos este encuentro que esperamos que nos sirva para seguir pensando en conjunto y para seguir teniendo en claro que la comunicación es un bien y es un servicio público de la misma manera que también lo es la educación universitaria. Y también en la ciudad de Paraná, en la Facultad de Trabajo Social, hubo un encuentro de raperos locales, una actividad cultural de extensión del proyecto RAP Consciente. Este proyecto RAP Consciente es un proyecto de extensión del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social que tiene como objetivo poder visibilizar la cultura urbana a partir de las expresiones del RAP. Hay una gran hermandad y hay una especie de familia que tenemos del RAP y de la música urbana. Hay pibes de hasta 12 años que están rapeando muy copados y le meten viaje, van a Santa Fe, viajan, rapean allá también y la verdad que andan a full y esto está creciendo bastante. Y viene bastante movido últimamente, hay producciones, videos, muchas cosas que en conjunto hacen que sea más visible lo que estamos haciendo y que se entienda que es una manera de expresar y de llegar a la gente. Nosotros estamos convencidos de que esto va a seguir creciendo y por eso estamos hoy en este lugar. Y la Facultad de Ciencias de la Salud y diversas instituciones de Concepción del Uruguay realizaron como todos los años la campaña de donación voluntaria de sangre. Lo más importante de estas campañas no son la cantidad de gente que vienen, sino el poder difundir el mensaje de que necesitamos que se acerquen siempre al banco de sangre, que tengan más cercano, si el 3 al 5% de la población dona sangre dos veces al año, se cubren el 100% de los requerimientos del país. Las condiciones básicas son pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y tener entre 18 y 65 años. Cada caso en particular se evalúa con una entrevista previa, con controles médicos. No es necesario un ayuno para la donación de sangre, que un tatuaje no te impide la donación de por vida, sino nada más que por un año desde el último tatuaje, y que los medicamentos, la mayoría de ellos, no impiden la donación. Así que los invitamos a todos a que se acerquen al banco de sangre del Hospital Urquiza de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Historias de desigualdades y patriarcado El patriarcado es el nombre de la charla que realizó Dora Barrancos, investigadora y directora del CONICET en la Biblioteca Popular de Paraná. Nuestra universidad participó de la organización de la actividad, que fue además transmitida en vivo por Canal 20. Ninguna sociedad se ha privado de la opresión patriarcal. Entonces el patriarcado es este fenómeno de exclusión de las mujeres. En algunas sociedades, a lo largo de los tiempos, ha habido una mengua de la potencia masculina en orden al sujetamiento de las mujeres, en algunas épocas ha sido, ha disminuido, en otras épocas ha aumentado notablemente el atenazamiento de las mujeres. Esta enorme ebullición de mujeres tiene muchísimo que ver con el movimiento Ni Una Menos, con la percepción de las violencias, todas, sobre las que cualquier mujer puede dar cuenta de haber experimentado y desde luego porque estamos en vísperas de un acontecimiento extraordinario, no pensado en una circunstancia asiaga, de retrocesos, en ozaquí, en vísperas de la conquista de nuestra ley de aborto. Estamos justamente a favor de la dignidad de la vida, de la libertad, de la autonomía. Estamos finalmente queriendo, deseando y afirmando pasos para eliminar las fuentes patriarcales, que quiere decir darles mucho más felicidad también a los varones. Muchas gracias. Y llegamos así al final de este repaso informativo del día de hoy, pero pronto volveremos con más noticias desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, para traerles más propuestas.